Es casi media noche y Lucila lleva 10 días en este hospital, donde su hija está en coma por contagio de meningitis. El mismo doctor que la anestesió, él le dio medicamento. En este hospital privado la operaron de la vesícula. Días después, tuvo insoportables dolores de cabeza. La familia asegura que la dejaron a su suerte. Aquí ellos no han tenido ni siquiera una pequeña atención hacia, por ejemplo, hacia mi hija, que fue ahí intervenida. Absolutamente no han venido a preguntar. Ese es solo uno de los casi más de 1.400 casos que vigilan las autoridades y que habrían sido contagiados con un hongo muy resistente que deriva en meningitis, como el sobrino de este hombre de solo 7 años de edad. Conclamado que es meningitis, supuestamente lo tienen controlado para trasladarlo para Dallas, porque el niño ahí tuvo una cirugía y ahí adquirió la enfermedad. Hace cuatro meses de eso. Este es uno de los llamados hospitales de la muerte, a donde llegaba la gente en búsqueda de atención médica y fueron contagiados. Como se observa, está clausurado y custodiado por la policía. Son cuatro las clínicas clausuradas. Las autoridades han hecho decenas de cateos y confiscado inmuebles que se tiran para reparar los daños ocasionados por los sospechosos. Pero lo más importante ahora es que los médicos de este hospital lograron desarrollar una prueba rápida para detectar lo más pronto posible casos de meningitis. Tenemos la ventaja de que si la PCR se está haciendo aquí en Durango, los resultados los tenemos el mismo día. Antes los estábamos mandando a México. Mientras tanto se giraron órdenes de aprehensión para los involucrados en los contagios. Y no solamente son médicos, sino también los dueños de las clínicas de la muerte. En Durango, México, Iván Macías, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!